¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, mi nombre es MagisStyles y estoy muy feliz de tenerlos en otro video más aquí en el canal. Pero en esta ocasión no vengo con un video sola, ya que este video es una colaboración con mi amiga preciosa Melissa Abraham. Si ustedes ya están suscritos al canal desde hace algún tiempo, se darán cuenta que yo ya he hecho algunas colaboraciones con ella. La verdad es que me encanta hacer este tipo de videos con ella porque la quiero mucho y a pesar de que todavía no nos conocemos, ya surgió una amistad súper súper bonita a través de YouTube. Y como saben, pues bueno, en esta ocasión las dos les vamos a estar haciendo algunas ideas para que tú puedas decorar tu casa esta Navidad. Ya que, pues bueno, estamos en fechas decembrinas y estás en muy buen tiempo para que tú puedas darle ese toque navideño a tu casa. Así que les voy a dejar la presentación de mi amiga Melissa Abraham para que terminando este video, corren a su canal y vean lo que ella les grabó y se suscriban, le den mucho like, comenten y le dejen muchísimo amor. Hola chicos, yo soy Melissa, espero que estén disfrutando muchísimo el video de mi queridísima amiga MyStyles. Estamos realizando esta colaboración en donde les vamos a estar compartiendo ideas para que puedan decorar su casa en esta Navidad con materiales muy sencillos que son muy fácil de adquirir. Así que al terminar de ver su video, les invito a que se pasen al mío donde yo les voy a estar compartiendo una idea para que puedan decorar la puerta de su casa. Yo en esta ocasión les voy a grabar, creo que tengo una pequeña obsesión con todo lo que tiene que ver con las rosas LED y en este video yo les voy a enseñar a que ustedes puedan hacer una piñata decorativa. Esta piñata no se rompe. Aquí en México existen las posadas y cada año a partir del 16, me parece que es del 16 o del 14 de diciembre, se hacen posadas hasta la fecha de Navidad, pero pues bueno, en esta ocasión la piñata no se va a romper, solo es para decorar su casa y que se vea así súper súper navideña. Así que si tú quieres saber cómo se hace esta piñata que ya vieron al inicio, quédate ahí en el video y pues sin antes, si no estás suscrito, que te suscribas al canal. En la parte de abajo hay un botoncito rojo que dice suscribirse, ayúdame a convertirla en gris y no te olvides apretarle a la campanita para que se activen las notificaciones y cuando yo suba un video, seas de las primeras personas en ver todos los videos que subo. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace esta piñata navideña. Los materiales realmente son muy básicos. Papel china en distintos colores, cartulina en los mismos colores que utilizaste el papel china, yo voy a usar estos cinco porque son realmente mis favoritos. Vamos a utilizar también un poquito de estambre, no hay como ninguna forma en cuanto al grosor. Globos de látex y las herramientas que siempre utilizamos para las manualidades como silicón, tijeras, lápiz y mucho pegamento porque esto sí es la parte fundamental para nuestra piñata. Y para no gastar tanta luz, una serie de pila que se ve así de bonis. Para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es marcar un cuadro en todas nuestras cartulinas de 20 cm por 20 cm. Después de que lo hayas marcado, vamos a recortarlos. Yo les recomiendo que aquí pongan unas pinzitas en todas sus cartulinas juntas para que sea mucho más fácil recortarlos si no tengas que estar recortando una por una. Entonces, con esto es un tip y es muy rápido de recortar. Ya que tengas tu cuadro de 20 cm por 20 cm, lo siguiente que vamos a hacer es hacer un semicírculo de esquina a esquina. Esto, ¿van a ver para qué? Pues obviamente para hacer nuestros conos, así que vamos a recortar de esta manera y de igual forma te puedes apoyar con las pinzitas para que puedas hacer el mismo corte en todas tus cartulinas. Ya que tengas recortado todos tus pedazos de cartón, vamos a colocar un poco de pegamento en uno de los extremos porque de esta manera vamos a hacer el doblez y formar el cono para los picos de nuestra piñata. Esto lo vas a hacer con todos los colores, lo único que tienes que hacer es, les repito, colocar el pegamento, hacer el doblez y con apoyo de una pinzita para que no se te vaya a despegar, puedes oprimir y bueno, te van a quedar muy 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 bonitos todos los conitos para tu piñata. Pues realmente yo les decía que cuando tú vas a hacer alguna decoración, no es necesario que gastes muchísimo dinero porque a veces tienes material en tu casa que te sirve demasiado para poder decorar tu casa para lo que sea. Ahorita, bueno, pues obviamente esta idea es para Navidad y creo que se ve muy lindo, la verdad se ve muy 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 bonito. Entonces, ya que tengas listos tus conitos, los vamos a separar por un momento en lo que se termina de secar y ahora vamos con la parte de los mechoncitos que van en los conos de la piñata. Con tu papel china vas a cortar unas tiras de 10 centímetros de ancho y después vas a estirarlo para que lo puedas doblar a la mitad, a la mitad y después nuevamente a la mitad y con esto vamos a empezar a hacer las barbitas para nuestra piñata y bueno, ya nada más queda cortarle un pedacito para que no queden tan largas y para que ahora sí los cortes sean parejos y quede como todo sueltito, así se vea muy 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 lindo. Vamos a cortar tiras muy pequeñitas sin llegar hasta el otro extremo de nuestro papel china. Ya que tengas recortados todos tus mechoncitos, es decir, todos los colores lo que vamos a hacer es doblarlo de esta manera para que así quede el mechudito que vamos a introducir a nuestros conos de papel o de cartón o lo que hayas utilizado. Ahora vamos a pegar todos nuestros mechones en todos nuestros conos con ayuda de un poco de silicón frío o de pegamento, lo que tú tengas es muy bueno para que puedas pegarlo y esto vas a hacer con todos los colores. Trata de que sea la combinación que más te guste. Yo quería que combinara todo el papel china con la cartulina pero si tú lo quieres hacer todo colorido de distintas combinaciones también está muy bien. Lo siguiente será cortar una pestañita a todos nuestros conos porque de esta manera lo vamos a pegar a nuestro globo de estambre entonces vamos a hacer esto con todos los colores. El siguiente que vamos a trabajar es con nuestra esfera de estambre esta técnica ya no se las voy a enseñar porque ya les expliqué un video de cómo se hace se los voy a dejar aquí arriba por si ustedes no lo han visto y solo le vamos a hacer un agujero en la parte superior que es donde va a ir nuestra serie de pilas recuerden chicos que estamos utilizando una serie de pilas para no gastar tanta luz en esta navidad y bueno ya que tenga su orificio vamos a pegarle los cinco conos a nuestra esfera de estambre recuerden que ustedes pueden hacer la combinación de colores como quieran pero algo muy importante es que van dos en la parte de arriba y tres en la parte inferior dos a los lados y uno en medio entonces vamos a pegarlos muy bien con ayuda de pegamento blanco o silicón transparente tú eliges con qué los vas a pegar lo siguiente es opcional pero si tú no quieres que se vean como las pestañas feas de nuestros conos con un poco de foam diamantado o algún pedazo de papel bonito que tengas vamos a cubrir todas las pestañas y así se vea tan bonita nuestra piñata y no se vean esas pestañas feas pero si lo quieres dejar así no te preocupes de todos modos se ve muy lindo igual nos vamos a pegar con un poco de silicón transparente o pegamento y bueno pues ya nuestra piñata está casi lista y además le falta el toque final y ya adivinaron cuál es el toque especial que le falta a nuestra piñata pues sí efectivamente es introducir la serie en la parte de adentro aquí sí tú puedes poner los foquitos en donde tú quieras los puedes acomodar de tal manera de que toda la piñata brille o solamente a lo mejor de un lado o en la parte de arriba no lo sé pero esto es realmente lo más sencillo y lo más divertido yo ya les dije estoy obsesionada con estas luces pero siento que para este tipo de manualidades navideñas se ven muy bonitas y pues obviamente no gastas tanta luz porque pues no van conectadas a la corriente solamente compras dos pilas y listo chicos yo espero que les haya gustado muchísimo este video realmente es muy fácil ya saben que yo siempre tengo cosas muy fáciles para que ustedes las hagan no gasten tanto dinero y siempre se vean súper bonitas todas las decoraciones que hagan así que pues si les gustó este video no olviden darle muchos likes en verdad denle muchos 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 likes y comenten en la parte de abajo qué es lo que más les gusta de la navidad y si les gustó la piñata si la van a hacer estamos muy cerca de que llegue noche buena y que llegue navidad y que nos traigan regalos y también dar regalos obviamente y pues bueno estoy muy feliz me encanta la navidad me encantan todas estas fechas así que yo los veo hasta el siguiente video les mando un beso enorme 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 recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones y obviamente compartir este video en todas sus redes sociales yo los veo ahora si hasta el siguiente video los quiero mucho y disfruten mucho estas fiestas navideñas bye ¡Gracias! Gracias por ver el video.